Javier Igarto Ibarra, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Muy buenas noches. Estoy aquí oyendo el interesantísimo debate que se está produciendo en la mesa. Oye, Javi, yo que voy, como siempre, un poco retrasado en escaleta porque luego estiramos los temas, pues pensaba que a estas horas estaríamos hablando ya de los nacionalismos, los secesionismos, traidores, periféricos, catalán y vasco, y ahí te quería yo encajar. Bueno, y ahora de hecho te voy a preguntar por el PNV porque me he reído. Empieza, hay que tomarse esto con humor. He oído esta mañana a Antonio Ortuzar y casi se me cae la maquinilla. Yo me repaso un poco por aquí por las mañanas. Casi se me cae la maquinilla de la mano. Pero antes te voy a preguntar, bueno, tu impresión general, bueno, ya le hemos dado al figura hasta en el cielo de la boca. Como estábamos con Feijó, bueno, pues oye, es normal. Y acaba de decir don Ignacio Catalá, que es diputado con doña Isabel Díaz Ayuso, diputado electo. Vamos a ser respetuosos con los términos y los tempos democráticos. Bueno, me parece serio y me parece plausible tú ahora, después de haber estado dejándote la piel, veintitantos años en el PP vasco, amenazado de muerte, te han intentado matar, te han pagado regular, porque los partidos son máquinas que a veces son ingratas y ahora, bueno, pues tú no escondes que estás, no en la sintonía, estás en Vox. Pero bueno, digamos que, sobre todo, por encima de todo, tienes una visión en la que lo importante para ti, que eres víctima del terrorismo, a tu abuelo lo mataron, por si alguien no, en otro medio, Javier está conmigo todas las semanas, varias veces incluso, ¿no? Bueno, Javier es nieto de Javier Ibarra, alcalde que lo fue de Bilbao, industrial significadísimo de aquella época, secuestrado durante un mes y vilmente asesinado por los perros etarras, Javier, por tanto, es víctima del terrorismo y sabe mejor que nadie de lo que hablamos cuando nos referimos a estas cosas. Para Javier, lo primero y lo importante es España. ¿Qué te parece ese pragmatismo de Feijo? Puedes hablar con toda la sinceridad y sin pelos en la lengua, ¿qué es lo que me gusta de ti? Bueno, lo primero que yo no me metí en política para que me pagaran nada, en nada, sino yo me metí porque creía y sigo creyendo que es muy necesario a Tentaeta y su brazo político, y por mucho que lo intenten vender que está vencida, ya sabe todo el mundo que no, lo venció la fuerza del cuerpo de seguridad, pero, vamos, los políticos se han dedicado a darle oxígeno a Tutiplente. En segundo lugar, yo, Feijo, a mí particularmente, ya sabes mi opinión, no me gusta nada, pero no como persona, que no tengo el placer ni el gusto de conocerle, sino que ideológicamente yo no soy socialdemócrata y él sí es. Creo que el Partido Popular en los últimos tiempos ha moderado tanto su discurso de forma absolutamente plausible que ahí están los resultados que han tenido en el País Vasco. Es cierto que ahora han subido un poquito y lo celebran como una gran victoria, pero hemos de recordar que en la época cuando ETA, por desgracia, nos intentaba asesinar, yo fui, bueno, un intento de secuestro por parte del mandatorista ETA y tuve que abandonar mi tierra durante unos días para que no me cogieran. En esa época dura y complicada que hemos vivido en el País Vasco, pues el Partido Popular del País Vasco estaba, como dicen aquellos, a tope, ¿no? Es decir, teníamos muchos concejales, muchos punteros y se llegó incluso a hacer renda cari a Pachinade porque teníamos una fuerza muy importante con Arantxa Quiloba, que fue la presidenta del Parlamento Vasco. De acuerdo. Y gracias a la voluntad de don Antonio Vasagoiti, que bueno, pues unos meses después, yo creo que aburrido o hasta sálvase a la parte, pues se fue a México, creo que iba a hacer. Efectivamente. Y por tanto, yo no me gusta a México, no comparto la ideología, porque la política es cuestión de ideología, no es cuestión de puestos, es cuestión de debate ideológico, que eso es lo que a mí me gusta. Y bueno, pues yo estoy en Vox porque concuerda más con mis ideas. Yo no soy una persona absolutamente obcecada, sino que yo tengo mis ideas y las defiendo hasta el final y me he tenido que cambiar de partido, porque a mí el Partido Popular ya no me representaba a otra gente así, y ahí están sus resultados. En cuestión de lo que hemos vivido, bueno, pues que en el País Vasco tenemos un problema muy serio. Y no sé si me adelanto la pregunta, Aurico, voy a ser que tengo esa... No, sí, una cosa simplemente, por darte una pincelada, que también lo hemos hablado tú y yo, porque tú en cambio sí le tienes, porque claro, en el Partido Popular hay estilos, el estilo Ayuso, tú me decías una vez que te lo saqué como titular y lo hablamos tú y yo, que hablamos mucho en privado. Joder, Ayuso, Ayuso, un cambio macho. Ya nos gustaría tener aquí a un alendacari como Isabel Díaz Ayuso, porque ésta sí que ni tiene complejos, ni pelos en la lengua, ni Dios que lo fundó. Bueno, a la gente le gusta mucho Ayuso. Yo es que me caí del caballo hace tiempo, y me he caído del caballo precisamente por un tema ideológico. Es decir, hay temas como el aborto y otros temas que no concuerdan. Bueno, con la que creo que Ayuso en ese sentido, creo que tres veces han mostrado su posición. Yo tengo otra, mejor alguno dirá que soy más radical. Yo que, bueno, pues he estudiado en un colegio religioso y he visto un vídeo, que creo que te lo he contado, y pronto no lo sé, de cómo se practica un aborto, lo que supone para el feto, pues una persona, pues estoy totalmente contrario al aborto y estoy a favor de la vida desde su origen, esta es su función. Y por tanto, bueno, me ha hecho cara del caballo muchas cosas, pero desde el gronferro que a los brasileños les gusta mucho, y por tanto, pues nada, pues me alegro. Oye, lo que yo quería preguntarte, vamos a ver, tú, que tienes amigos en el PNV, porque tenemos que tener amigos hasta en el infierno. Esta mañana, tú fíjate, el PNV, tú y yo hemos coincidido en que es el partido, no voy a utilizar, el término miserable me lo reservo para otras organizaciones y para otros. Vamos a dejarlo en el partido más traidor de la historia de España y más pesetero y más interesado. A Mariano Rajoy le apoyaron los presupuestos y a los 15 días le apuñalaron por la espalda. Después llevan casi cinco años, iba a decir una grosería, pasándole la mano por el lomo a Zapatero. Y va esta mañana el Hortúzar este, que no sé si es el del tractor o ese era otro, y va y de repente dice, como ya, las ratas, las ratas siempre son las primeras que abandonan los barcos cuando se abre la primera vía de agua. No, si ya sabíamos que Hortúzar era, o sea, perdón, que Pedro Sánchez era, no era de fiar porque a todos, a sus socios y tal, incluso a nosotros, nos ha tratado como clines. Entonces, me han dado ganas de decirle, este tío no sé si tiene una con la mano abierta, no sé si es para mofarse de él o para decirle, pero serás cínico, serás hipócrita. Eso es el PNV. Ahora el PNV ya verás cómo pierde los calzoncillos por correr detrás de Alberto Núñez Feijó. Bueno, algunos conocemos muy bien, por desgracia, el Partido Nacionalista Vasco. Es cierto que tengo amigos en el PNV, pero ¿sabes por qué, Úrico? Porque las personas están por encima de las ideologías. Así es. En lo personal, luego podemos llamar ideológicamente, que es lo que a mí me gusta, pero las personas están por encima de las ideologías. Con los únicos que no me va a saber nunca hablar en la vida es con ETA y con su mundo. En la vida. En la vida. Y jamás lo he hecho y llevo en esta Santa Tierra 46 años. En cuestión del PNV. Bueno, el PNV es un partido independentista. Su fundador, Sabino Arana, pues bueno, no tiene usted más que leerlo. Era un tipo absolutamente clasista, amargado por perder las listas. Un loco y un racista. Racista también, efectivamente. Y, por tanto, bueno, pues que no se engañen poniéndose la piel de cordero el lobo del partido nacionalista vasco. Porque hay que recordar que cuando algunos los querían matar, se han asesinado a tontos amigos y compañeros, pues estos señores estaban recogiendo las nueces. Por tanto, no nos olvidemos nunca de esto, de las más de 180.000 familias que se han tenido que ir del País Vasco. Y que eso, por lo menos, será una anomalía electoral. Que imagínate, Eurico, con 180.000 personas más votando en el País Vasco, más ese tren de alta velocidad, que no quieren que llegue porque esto nos quieren convertir en una aldea de Asteris y Obelis para que aquí solamente se vote a PNV. Pues esta es el normal. ¿Por qué? Muy sencillo. Bildu está creciendo. Y eso no es algo nuevo. Cuando ETA hacía las famosas traguas trampas, Riva Atasuna crecía. Y eso lo podéis ver en los datos. Y ahora estamos igual. Porque ETA es el que está llevando ese proceso de cambio de sociedad. Y ese proceso lo está llevando la banda terrorista ETA. Permitidos, y sé que en la mesa tienes gente del Partido Popular, pero permitido por el Partido Popular y por el Partido Socialista, que han comprado la Agenda 2030 y que nos han vendido una derrota de ETA, que perdóname, y a mí me encantaría, porque te aseguro, Urico, y me conoces, que yo vivo mucho más cómodo sin descontas que con ellos. Y estoy muy agradecido. Pero perder la libertad, como la he tenido que perder, ir a escoltar todo el día, no por conducir en mi coche, ni ir en moto, ni poder quedar con gente amiga mía, sin tener que llevar a escoltar, es muy desagradable, muy desagradable. Por tanto, que nadie se engañe con el partido de una finalista vasco. Es un partido independentista. Es un partido traidor. Es un partido enemigo de España. Y nadie se olvide de esto. Ya lo dije hace mucho tiempo, cuando a nosotros, que somos el constitucionalismo irrelevantes en el País Vasco, vean que ya no tenemos ningún tipo de peligro, se pelearán entre ellos por el poder. No es nada más, nada menos, único que lo que está ocurriendo. Está claro. Javier, que te envío un abrazo. Muchísimas gracias. Cuídate. Y seguimos hablando y nos seguimos viendo. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Un abrazo.